Vamos allá. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Le damos a Otani! El Junior es historia. En el primer turno versus Otani, Otani se cobra el perfect perfect en la costilla. Tenemos repetición instantánea. Tukiti, slider adentro en los codos que el Junior no pudo hacer. Vamos, le dimos bien, mi gente. Vamos allá, el Junior, el Rayfield, le da la espalda con gente en primera y segunda. ¡Dale vivo que no! El Junior ahora se cobra el ponche. 32 honrones en la temporada. El japonés Beirut, pues se pone molesto consigo mismo. Y bueno, mi gente, ahí están viendo al Maniel contento con el Junior. Qué primer bate llevamos aquí en Texas.